No estaba visible el caso, nadie sabía del caso, no estaba tipificado como feminicidio, nadie sabía nada, entonces pues decidimos como familia acercarnos a los medios. Lo primero fue subir un video que es brutal, no sé si lo vieron, donde narra, digo es espantoso, pero es lo que pasó, no podemos decir otra cosa, no podemos maquillar lo que pasó. Se dice tal cual que las estrangularon, que las acuchillaron, que las quemaron, digo, ¿qué puede haber más terrible que eso? ¿Pero cómo lo decimos? ¿Con qué otras palabras? Entonces subió ese video, los dos días tenía 100.000 visitas, se viralizó, y nos acercamos a los medios con Frida Guerrera, y ella nos canalizó un montón de medios, y pues ahorita esto ya estalló, ya lo sabe el procurador, ya le recomendó a la policía que este caso por qué no le habían dicho nada, o sea, ya estalló, y desgraciadamente tiene que hacerse esto para que funcione. La maquinaria de justicia, sí, porque se veía, el cuerpo de ella no estaba tan quemado, y se veían huellas de lucha, golpes, cortes, estrangulamiento, entonces ahí mismo nos dijeron, no fue un accidente, casi como a la media hora de que llegamos a la delegación Álvaro Obregón, ahí nos dijeron, no, porque nadie hace todo esto para robarse un coche, que es lo más caro que se llevaron, y no es un Maserati, no, es un Toyota 2009, y el coche estaba bien, estaba impecable, pero te quieres llevar un coche, lo robas de la calle, no, no expones ni a gente, lo abres y te lo llevas, no hacen esta barbaridad que hicieron, de lastimarlas tanto y matarlas, y encima quemar todo, la casa, todo. No, pues ya más atención, ya nos llaman, ya nos citan, ya se está moviendo, ya lo tipificaron que era importante, ya tiene otro protocolo, los castigos son muy, muy altos, antes eran como homicidio culposo, son 8 a 20 años, como feminicidios son 20 a 50 años, y los protocolos son muy distintos de investigación. Bueno, Grace estaba mucho siempre con su mamá, son tres hermanos, como les decía, y ella estaba mucho con la mamá, era madre soltera, tiene a la niña, nunca estuvo con su pareja, yo la conocí ya con la niña, y gracias a mí, Aprende Foto, ella se dedicaba más a la librería, pero cuando se acaba la librería, pues se va conmigo y empezamos a hacer fotografía juntos. Y era muy alegre, muy sana, no fumaba, comía muy bien por la mamá, no tomaba, ni siquiera, ni un tatuaje tienes, le digo, hazte un tatuaje, tú que eres tan blanca, te debe haber parecido un tatuaje, parecía papel, era blanca, entonces ni tatuajes, era muy sana, hasta ingenua diría yo, era muy de, ella su sueño era su carrera, sus planas, y su meta era esa, viajar y conocer. Que hagan su trabajo, ya ni siquiera que sean sensibles a lo que nos pasó, sino que hagan su trabajo con todas las pistas que hay que ver, muchas, y localicen a estas gentes. Nada nos va a regresar la vida de ellas, nos destrozaron a todos con esto, a ellas principalmente, que eran gente buena, gente trabajadora. Que estas gentes caigan, porque son gente muy peligrosa, se atrevieron a hacer todo esto a gentes indefensas, a mujeres, solas, lastimarlas de esta manera, y esa gente anda en la calle, pueden hacer lo que se les antoje cuando quieran y con quien sea. Entonces los tienen que ubicar y detener, y castigar. Esto no se puede quedar así, nosotros ahora somos la voz de ellas, ellos ya no tienen voz, pero estamos nosotros para luchar por eso.